Pemex tomará con la más alta seriedad la baja de calificación que le dio este martes Fitch, Ratings, indicó Jaime del Río, jefe de inversiones y relaciones de la empresa productiva del Estado. Estas calificaciones se toman con la más alta seriedad. Es muy importante para Pemex como emisor de bonos y también para los tenedores de bonos, comentó el funcionario durante su participación en el Foro Energy México 2019. 2019. Fitch, baja calificación de Pemex, advierte falta de presupuesto del Río. Señaló que para Pemex, las agencias calificadoras son de la mayor relevancia, y refirió que mantienen un diálogo fluido con ellas para revisar números y el desempeño de negocios. Incluso, señaló que Fitch, Ratings ya les había advertido sobre la baja de la calificación, la cual se iguala a la de Moody's y a la de Standard & Poor's. Pemex. Empresa sólida que se maneja con honestidad, afirma AMLO, nos dijeron que revisaron nuestras métricas financieras y el desarrollo del negocio. Y no las veían tan buenas, refirió. Asimismo, aseguró que van a incorporar los comentarios críticos de la calificadora, ya que la prioridad para Pemex es la rentabilidad. No da detalles sobre junta con Fitch, Ratings Jaime del Río, rechazó Dar. Comentarios sobre la reunión que la empresa tuvo con Fitch, Ratings, no estoy autorizado a decir nada, dijo el funcionario al ser cuestionado sobre los detalles de la junta con la calificadora, luego de su participación en el foro Energy y México. 2019, este martes, la calificadora ubicó a la petrolera con una calificación crediticia de BBB, luego de haber estado en BBB.